Es momento de ventilar la bandera roja que ha tenido más de una pareja tuya. Pues andar conmigo, ¿no? ¿Bandera roja? ¿Del fútbol, soccer? ¿De la vida? No, de la vida. Cuando la vida te empieza a decir, no, bandera roja, cuidado, fíjate por ahí. ¿Qué decías tú de las banderas rojas? Que yo las pinto de verde y cómo no. Vámonos, automático. Aparece un hombre que me gusta y aparece una bandera roja y digo, ah, no, no estaba tan roja, tenía destellitos de verde. Bueno, tónica. Cuando te gusta mucho a alguien, yo siento, no está bien, no lo estoy recomendando. Pero a veces la química es muy engañosa. A mí me ha pasado que me gusta mucho la persona y es de, ah, el güey, me dijeron y me hago güey. A ver, pero vamos a explicar. Me hago güey. ¿Qué quiere decir una bandera roja y una bandera verde? Una bandera roja es cuando tú empiezas una relación, un nuevo trabajo, una amistad, hasta con un familiar y solo estás viendo tu intuición, no solamente tu intuición, lo estás viendo. Esa bandera roja es algo que te dice, con esta persona, no. Esta persona está haciendo algo que te está haciendo sentir incómoda, que te está haciendo sentir insegura, que no va con tus morales, con tus principios. Y no siempre lo queremos o lo podemos ver. Y una bandera verde es cuando. ¿Cuándo qué? Pues es lo contrario, es el semáforo rojo y verde, ¿no? Cuando te das cuenta que es súper lindo con su mamá, que está pendiente de sus hermanos, que es un gran papá. Porque también puede tener mamitis. Mamitis, y ahí se confunde. Ahí vas tú, tú, las banderas verdes, las tintas de rojo. No, no, claro, no ponen el no. Para ti, ¿cuál sería la bandera más roja prominente cuando conoces a alguien? Cuando conozco a alguien, de pareja o amigo, no, con pareja. Pues sí, de pareja. Es una pareja, es humor. O sea, a mí una persona que le encuentran, que no le gustan las broncas igual que yo en la vida, que le gusta la alegría por vivir, por el momento, por el día a día, ¿sabes? O sea, el no futurear, eso a mí me encantan las personas. Bandera roja, los celitos, ay, qué padre, padre de tus amigas, pero fíjate que ya cuando le empiezan el pero, 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 a mí los peros son bandera roja. Del primer ejemplo que viste de bandera verde, te tengo un exponente que se llama Mauricio Garza. ¿Qué? Todo lo que has pedido. ¿Es en serio? Todo lo que has pedido. Tiene vestido de bandera verde. Los amo. Te amo, te amo. Oigan, las amo todas, de verdad. Vamos, Mauricio. Las amo, las amo. ¿Dónde? Las amo. Ya las saludé. Oye, de verdad. A ver. Pura seda. Tengo una pregunta. A ver, cuéntanos. Es que me inyectó Karen y no sé si se me ve muy inyectado. Ya me he preguntado. A ver, ya te dije que no. Me lo explico. ¿Qué te inyectó? Quítatele. Es guapísimo, quítatele. Es que luego a mí me da cringe. No, también lo que a ti te haga sentir como. Me da cringe la gente que anda con lente en lo oscuro. ¿Me pueden decir a mí que soy de la generación 68? Es un red flag. Es un red flag de drogadicción ese. Claro. Podría ser de chocongo. Oigan, amigos. Mis hijos tienen una terminología para hacerme sentir así. Ya me dio ruque. Y entre ellos dicen es que 68. O sea, que soy generación 68. Ajá. Ok. ¿Qué ch... Cringe. Ah, ya te voy a decir. Cringe. La palabra cringe en inglés te la voy a actuar. Es cuando algo te da cico. Ah, ah, ah. ¿Cuál es el cringe? No, hay gente que te puede dar cringe que es como... Este, no sé. Es que no es asco. No. Es como... Es como repelito. Repelito. Repel es la palabra indicada. Es repelito. Sí, pero es más... O sea, el repel le siento que es asco. El cringe es como que... O sea, es casi una reacción. No sé, es como haz de cuenta. Estoy viendo... Estoy viendo una alfombra roja. O sea, llega alguien vestido de más y está haciendo cosas que me dan cringe porque digo, ay, no, manito, compuérdate normal. ¿Pero qué te da cringe a ti? O sea, como penita ajena en ese momento. Exacto. Pero también es cringe en general. O sea, también es de la hora de comer. Pero a ver, pero es lo que a mí me da... El olor. Ay, no hacía... No, el olor y la hora de comer, no. Pues es más como las acciones. Yo sí de repente me he retorcido. Como actitud. Pero ¿y por qué? O sea, si alguien es muy histriónico, ¿te da cringe a ti? No, más que... No, no por eso. Es como... A ver, Dani, ya me hice bolas. Ok. Pues como a veces, este, no sé... A ver, ¿quién me da cringe? No, cringe sí repele. Es que es como... Puede ser de una actitud. Es que repele es como asco. Y el cringe es como una reacción física. ¿Sabes por qué no se puede traducir? Porque justamente la palabra viene del... ¡Cringe! Eso no mató a peiga. Como el hielo. Él dice en el pizarrón. Ya sé. Ya sé. O yo tengo un amigo que lo amo y lo adoro, pero de repente como que hace cosas que digo... Ay, ya cállate. O sea, están todos platicando y es... No es vergüenza. Y es... No, es tipo... Es como que dice cosas que no van en el momento, que no... Entonces, o empieza a hacer algo. ¿Y para ti eso es una bandera roja red flag? O sea, que alguien te dé cringe. No sé ni por qué salió el tema. ¿Por qué salió? Por lo de cringe, yo quiero saber que... Pero el tema es bandera roja o bandera verde. Pero obviamente no pudiera andar con alguien que me da cringe. Imagínate, bien retorcidos y de por sí ya uno... O sea, para andar sí es una bandera roja que alguien te den cringe. Ay, claro. Es más, no sé si puede ser tu amigo tan cercano, Mau. Ay, ya sé. Yo también estoy pensando en... No, yo tengo amigos que me dan cringe. Y me lo aguanto porque los quiero. Ay, Dios. ¿Y crees que ya bañándote y así con un shampoo bien chido te puedas liberar de todos esos cringe que te dan en la vida? La verdad que sí, porque si huele rico... ¿Qué shampoo me recomendarías para quitarme todos los cringe? Oye, no, yo tengo un shampoo bien bonito que saqué, que ya se lo di a Gali. A mí, a todas. A todas. Bueno, menos Paola, por eso estás como medio sedosa. Pero no te preocupes. ¿Dijiste sedosa o sedosa? No, sedosa, las dos. No, sedosa es bueno. Es diferente, se contrapone. O sedosa es bueno. No, ceboza es malo, ¿no? Sí. Ceboza. Sí, ceboza. No, ceboza es muy malo. Ceboza, así te lo deja, ¿no? Sedoso. Te lo dejas sedoso. No, pero te lo va a reconstruir, Pau. No, vas a ver. Mejor regálaselo ya. Te lo va a reconstruir. Hola, queridas netas. Te lo va a reconstruir. Bienvenido, Mau. Vamos a las netas íntimas de las banderas rojas. A ver. Natalia, es momento de ventilar la bandera roja que ha tenido más de una pareja tuya. Pues andar conmigo, ¿no? Cada indicador de que tú sabes. No, este, hijo de chale. No, ya lo he dicho. Ya que hueva, pero bueno, esa es la verdad. Que yo escogía, saco de ahí a Antonio, papá de bebé. Saco de ese costal. De ese contexto. Pero yo trabajé mucho, que había tenido muchas parejas narcisistas. Y leí un libro y tomé mucha terapia. Entendí mi narcisismo también y el de mi gente. Entonces, creo que yo tenía ese perfil y tenía que ver, como siempre, con un pedo mío. Sí. Paola. Eu. Si alguien apenas te conociera, ¿qué crees que sería lo que le deberías advertir? Uy, qué poca, Ángela. Ángela, bien, muy bien. Advertir, bueno, que mi libertad es muy importante. O sea, que eso sí no es negociable. Y entre mis libertades están muchos amores. No necesito. ¡Ah! Mi police house. No, no es tal cual mi libertad. Pero creo que es muy obvio, ¿no? O sea, yo creo que lo tengo aquí. O sea, de no me mandas tú, no me mandas. Tú no me mandas, tú no eres mi papá para darme órdenes. Bueno, pero hay tipos que buscan mujeres libres para domarlas. Dijiste lo del narciso y es súper habitual en un narciso porque justamente el controlador, mientras más complicado el reto, mientras más difícil controlar, más... O sea, una personalidad como Paola, muchos narcisistas miren salivando así para ir a la cárcel. ¡No les alcanza! Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver?